Música Dentro del programa el documento del mes que pretende difundir los extraordinarios fondos que se custodian en el Archivo Histórico de Moguer, en este mayo que se inicia se ha sacado a la luz el plano del deslinde y amojonamiento de la playa del Picacho de Mazagón, realizada en el año 1935. Tras la bienvenida a cargo de la concejala de comunicación Eva Rodríguez, el director del Archivo Histórico Moguereño, Diego Ropero, comenzó su presentación comentando algunos de los deslindes del término municipal moguereño, realizados a lo largo de la historia desde la primera referencia documental al término de Moguer, que data del año 1264. El 7 de febrero de 1935 se reunieron en el muelle embarcadero de la Casa del Vigía de la Barra del Puerto de Huelva los técnicos y representantes de los ayuntamientos de Palos y Moguer, para proceder al amojonamiento mediante estacas de la línea límite de la zona marítimo-terrestre en la playa del Picacho, de acuerdo con los trabajos que habían comenzado el año anterior. El director del Archivo, Diego Ropero, nos explica con más detalle este singular documento que ocupa un lugar de privilegio en la sala de consultas de la institución. Es un plano muy interesante, donde se reflejan los trabajos que se realizaron este año para revisar y consolidar los distintos hitos que marcan el término de Moguer y de Palos por la línea de la costa. Lógicamente, es un documento muy visual, muy atractivo, donde aparecen una serie de hitos que en la documentación anexa aparecen nuevamente, como es precisamente el muelle del Vigía en una zona muy bien marcada, junto con la Casa del Práctico, también del Vigía. Es una zona que actualmente, en Mazagón, pues es ya un hito histórico que se remonta, como digo, a principios del siglo XX, en este caso, estas construcciones. Construcciones que van a servir de hitos, van a servir también cuando se hace el mojonamiento de todas las zonas de costa, junto también con el cuartel o pabellones de la Quinta División Hidrográfica, el cuartel de Carabineros del Picacho, el Faro, en fin, son distintos lugares o hitos que aparecen en este plano de deslinde de la playa del Picacho. Digo que es del año 35, pero anteriormente hubo unos antecedentes importantes que se remontan, pues prácticamente, a la Baja Edad Media. El primer documento que hace referencia al término de Moguer ya aparece en 1264. A partir de esa fecha ha habido momentos de revisión, de conflicto entre los municipios de Palo y de Moguer, precisamente por la zona esta de limitación del término de la zona de costa. Todos sabemos que Palo tiene una franja costera que es muy reducida, muy estrecha, y que prácticamente de los medados para arriba ya pertenece al término de Moguer. Esta zona, esa franja costera, es el resultado de una concordia entre los consejos de Palo y de Moguer del año 1481. Es decir, que ya desde esa fecha, lo que hoy pertenece, la zona de costa pertenece a Palo, ya viene de entonces, de 1481. Pero, claro, desde esa fecha, estamos hablando de finales del siglo XV hasta el año 1935, ha habido revisiones posteriores muy importantes. Una de ellas es la de 1839. Esa de 1839 es la que después, en los distintos trabajos posteriores, los técnicos que van a hacer la revisión del mojonamiento y del deslinde, van a hacer referencia a ese expediente de 1839. Con posterioridad al plano que vemos aquí, de deslinde y mojonamiento del año 1935, que ya digo que es muy interesante, porque son de toda la zona, la refinería, la zona del polígono industrial, empiezan ya a construirse los primeros sales en Mazagón, con una manera un poquito más ordenada a lo largo de toda la costa, pues, lógicamente, Mazagón ya tiene una percepción completamente diferente, que es la misma percepción que hoy contemplamos como espacios de ocio y de veraneo. Y ya digo, este plano del año 35 es, desde mi punto de vista, ese antecedente, el antes y el después, ¿verdad?, de lo que fue el territorio y lo que hoy es el territorio como espacio puesto en valor, como espacio de ocio y de recreo. El programa El Documento del Mes sigue sacando a la luz episodios interesantes de la rica historia de nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!